¡Claridad! ¡Claridad! Ven, claridad Llega ya Trágate la oscuridad Llega ya Vuela ya Que el sudor me va a estiruir Vasta y arde temblar En la misma cama Aquí necesito la luz Con cuerpo en su esclavitud Con cuerpo en su esclavitud Ven, 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 ven Mirando el cielo de azul Me siento un poco mejor Mejor Mi ventana de luz se desdibuja su amor, su amor Y en la penumbra llega el miedo, miedo a quebrarme la razón Ella, solo soledad y silencio, no más regresa claridad Son claridad, viva luz, el trabajo en la ciudad Caminar y vivir como entonces, como fui Claridad, quédate esta noche sobre mi Claridad, benitud, que olvide su esclavitud Ven, claridad, llega ya, trágate la oscuridad Llega ya, vuela ya, que el sudor me va a extinguir Basta ya de temblar en la misma cama Y que necesito la luz, envuelvo su esclavitud Envuelvo su esclavitud Ven, 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 ven Con el pelo de azul me siento un poco mejor, mejor Mi ventana de luz se desdibuja su amor, su amor Y en la penumbra llega el miedo, miedo a quebrarme la razón Ella, solo soledad y silencio, no más, regresa a claridad Vida y se esclave y todo Vida y se esclave y todo